¿Quieres aprender a hacer este bolso contenedor? Hola, soy Romina de Alvies Studio, tu profe de costura. Esta cordura estampada es de New Aires. Tienen un montón de estampados diferentes y podes comprar desde la tienda virtuales. Necesitas dos rectángulos de 25 por 20. Enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de la tela. Este cierre tiene 25 centímetros. En tu máquina de coser usas un pie de cierre y una aguja número 14 o 16. Una vez que realizas la primera costura, vamos a hacer un segundo pespunte. Doblás el sobrante de costura y coces por encima. En mi canal de YouTube tengo tutoriales con moldes para descargar, de mochila, lonchera y riñonera. Ahora tomamos el otro rectángulo de tela, enfrentamos derecho con derecho y cosemos el otro lado del cierre. Primero cosemos el cierre en la tela y luego hacemos el pespunte. Te recomiendo que vayas corriendo el carrito del cierre para coser lo más prolijo posible. Con el cierre hacia arriba, vamos a cerrar este bolso con costura recta. Para hacer que este sobre tenga una base, tenemos que colocar la mano por adentro y generar un triángulo.